¿Sabían? ¿Cuándo? ¿Para? ¿Estupido? Hoy presentamos el pensador. Volvemos después de las convenciones. Hoy viene un nuevo queso picante y peor. Quiero que salga a chile de abanero, pues se sabe por qué. Ya no se hagan más. ¿Tonkin? ¿Puedo partir por ese queso de abanero? ¿Por la que quiere comprar? Queremos el queso de la tele. No siento mucho del queso de abanero. Quiero que el queso de abanero se acabó hace horas. Bueno, es que no se hagan más. Un solo es el queso, pero no lo recomiendo. Nada solo es un problema fácilmente que es muy doloroso. No importa. Vamos a tener primas consecuencias. A una acción que le creemos. Concerco la economía. Muchas gracias. Vamos a probar el queso y ver una nueva película. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? 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 construBN La realización para una noche, 10 dólares. Qué bueno, gracias. Es mucho para una noche ligera, pero el contorte. Continúo, todo mi caso se lleno de hormigas porque ya les sentimos conmigo ese caso raro, así que me puedo quedar una noche. Claro que sí, lo puedo. Todo por vuestra carta, por cómo hacer caso al señor de la pernicería. Gracias, Tantino. Aquí no tenemos los dos. Venga, es una buena noche. Buenas noches, ya tú puedes. Gracias, Tantino. Gracias. Gracias. Buenas noches, Tantino. Buenas noches, Tantino. Buenas noches. Buenas noches.